España es decisiva para el futuro del euro. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que España e Italia son los eslabones débiles de la Unión Monetaria. De Guindos ha participado en unas jornadas del Círculo de Economía en Barcelona en un momento de convulsión en los mercados. El ministro ha reconocido que vivimos en una situación de encrucijada. Yo creo, si me permiten ustedes la expresión, que lo que es el futuro del euro se va a jugar en las próximas semanas en España y en Italia. Y ahí es donde, de algún modo, se van a acotejar lo que son las necesidades de modificación del entramado institucional del euro, que es algo que yo se comentaba anteriormente y que yo creo que la única posibilidad es ir hacia una mayor Europa, hacia una mayor integración. De Guindos ha destacado la confianza de Alemania en las reformas que ha hecho España y ha respondido al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien había criticado la actuación del gobierno en Bankia. Bankia existe desde que existe y existen las cajas que dan lugar a Bankia antes. Y este gobierno, de alguna forma, el proceso anterior se produce a los cuatro meses de estar en el poder. No creo que nadie pueda achacar ni favoritismos, ni amiguismos, ni falta de transparencia. El ministro ha negado contactos con el FMI para conceder un préstamo a España en caso de que lo necesite para Bankia. ¡Gracias!